Dos noventa Ya terminaron Seguís ahí Riendote de mí Colocado Ya no te sigo Un gesto que mil veces repetís Me escuches lo que desafía No veas lo que no combina Cuidado No lo digas No sé qué pasó Con el deseo que sentí No sé si me cansé Quizás me asusté Tan difícil Es conectar Si no soy Lo que esperas Me escucho No quiero fingir No vemos No quiero mentir Estás borracho Ya sé La escena es similar Diciendo cosas Que me hacen mal Esa ironía No me hace gracia Es peligroso jugar Con lo que te aleja No me hace gracia Tu eres Gracias por ver el video